Recién armado con un título en periodismo, regreso a mi ciudad natal atormentado por las ecalofriantes narrativas que envuelven a la mina Rockwell. Estas historias inquietantes han perseguido durante años y su oscuridad arroja sombras sobre la comunidad. Aprovechando las habilidades y conocimientos forjados en mis estudios, ahora estoy preparado para desentrañar la misteriosa no sé qué cosa. Ok, oh este parece a Cocu, mira el de abajo. Cocu. Still alive. Seguirá vivo. La madre Teresa de Calcuta. Breaking news. Ok, aún no puedo tocar nada de momento, es todo cinemática. Unos perreitos, no puedo haberle costado, ¿no? Vale, a ver. Este juego está compuesta de gratis, no solamente me dando gratis a mí o es realmente gratis a todos. No parking. Literalmente dicen no aparcar de internet. F para la interna. Ah, no puedo moverme. Ok. Tab inventario. Tengo solamente este libro, mira alrededor del área para encontrar una herramienta para desbloquear la puerta de la entrada. Ok. La V es visión nocturna, literalmente. Tengo que ver acá el costado porque tiene que haber una llave, supongo yo. Ya ves, tengo que conseguir una llave. Siempre consigo una llave. Siempre. Y soy malísimo, de hecho, consiguiendo la llave. Tiene que estar por acá, no puedo estar tan lejos de la... Del lugar este. No puedo saltar. No. Y si me tiro, me muero. No puedo tirarme tampoco. Vale, pues la llave no la pondría por acá donde hay madera. ¿No puedo ir más rápido? Sí, más o menos, con shift. Vale, más o mierda. Acá, este me falta. Este parece uno de Fortnite, weón. ¡Este! No se... Ah, bueno, no, ni tanto ya, ¿no? Antes no sé por qué se me hacía que aparecía cojo. A ver. Voy a mostrar por acá la llave. ¿Esta es? No, parecía. No, si no me dejaría agarrarla. Parking. Oye, pues de verdad, soy muy malo en buscar llaves. O sea, fuera de las bromas, hay... Ah, puedo cacharme así. Hay un par de juegos que he dejado tranquilamente porque no conseguí la llave. Uh, para. Me da a mí que esta va a ser la llave. Creo que esta va a ser la llave. Voy a tener que romper las... A ver. Acá no va a haber nada más. Y por ahí he venido, creo. Vale. Bueno, sí. Vamos a tener que sacar... No tengo pistola. No tengo glow stick. Eh... Y tengo... ¿Este qué es? No lighter. No torch. Ah, con números puedo hacerlo. Ok. Vamos a hacer algo. Y es que... Tengo la llave. Ahora sí. Vamos a... Útil para romper cerraduras viejas y desgastadas. Vale. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Pues... A ver. ¿Qué es esto? A ver. Zoom. Ok. Tap to close. Supongo que tendré que... Ah, con F no. Porque con F prendo la... Con F prendo... Con F prendo... Para. ¿Controles dónde están? Controles. Control S. Eh... Shift. Crunch. In inventory. No. Eh... Bueno, no mames. No sé. ¿Entonces? Que están como que todos los controles. Renudar. Esto es como un zoom. Pero bueno. Vale, verga. Ah, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya decía yo. Si era con click. No se pasa que tenía que verlo bien. Ok. Abrimos la puerta. Actualizamos la agenda. Verificar. Investiga la mina de carbón Rockwell. Acabamos de entrar. Nos colamos, gente. No sé ni por qué. Pero estamos acá. La mina de carbón Rockwell. ¿Será como los Rockenfeller? Puede ser. No sé igual si el juego es... Es que tiene toda la pinta de ser un juego de suspenso terror como mínimo. Suspenso como mínimo. Terror parece. Pero está complicado que un juego de terror me ponga mal... Mal cuerpo. Uy. Best thing to come out of the coal mine is the miner. Miner. Ok. No entiendo. Periódico. Leer. Leyendas embrujadas se emergen de la mina abandonada. De un giro perlornante y lo explicable la mina Rockwell abandonada. Ha revelado un tapiz de leyendas embrujadas envolviendo a su oscura historia en cuentos enigmáticos y susurros inquietantes. A medida que los mineros profundizaban en los pasajes de la mina se encontraban inmersos en un mundo donde el folclor y las supersticiones se entrelazaban con la realidad. Y estaría desapareciendo. Oye este me hace colgar un montón en el juego de decisiones ese donde aparece un... Un wendín o algo así. Voces matamales y fenómenos inexplicables habían conseguido durante mucho tiempo la reputación de la mina. Habían perseguido. Ahora... Escucho huevas mientras estoy leyendo eh. Pero ahora los mineros estaban experimentando estas leyendas de primera mano. Los encuentros espectrales han dejado tanto a los mineros como a la comunidad local asombrados y aprensivos. Oye igual hasta que me meten en el real textazo acá. No puedo entrar por aquí aunque sea por los costados. Escucho algo. O sea tiene que venir acá o el aire está muy fuerte para mover puertas. Pues entrar no puedo como tal. Así que será por acá. Vale. Vagonetas con... Carabón dentro. Hay una puerta allá. Escucho algo por aquí. No sé si puedo ir a esa puerta. Creo que no. Porque está detrás del... De los rails esos. Ok. Acá. Otra puerta. También estará cerrada. Pregunta seria. Sí. Acá no va a ser ni cara tampoco. ¿Qué ha pasado yo mismo pisando las maderas antiguas eh? No, por acá no. Itachi. Un cuervo. No, tampoco puedo acá. Puedo entrar a ningún lado weón. Realmente estamos en el lugar así medio pendejo yo que el rombo. No hay nadie creo acá. O sea aquí me va a gritar por romper esto. No puedo ir por acá tampoco. Y me quedé sin opciones. Hola a ver a qué es esto. Se almorzaron un perro, huevón. No mames. Pero parece reciente esto. El perro sigue... Mira, la ventana está abierta. La ventana está abierta. ¿Puede ser que jalando esto pueda entrar? No me da miedo. No sale nada. Tiene que salir como una manito. Acá acá. No, ya ves no me deja. También digo, si quisieras también se puede trepar. También un huevón es. O quiere entrar a lo legal, no sé. Por acá no puedo ir porque no puedo saltar directamente así que... Hay otra puerta que no estoy viendo. Otro camino. Por acá atrás. A ver. No, creo que no llego hasta la puerta. Es que hay una puerta por ahí, pero por aquí no voy a poder pasar. No, ni por acá, de hecho. What we do. No sé qué es esto. Y acá no parece tampoco tener salida. Vale, pues oficialmente me quedé sin lugares que revisar. Ventana puede ser, aunque no revise. Pero no pareciera que fuera algo. Pero no pareciera que fuera algo. Ah, solamente es... No es un cuarto como tal. Vale, regresamos. No puedo mojar nada de esto, ¿no? No. Regresamos. Tiene que ser o este de acá. Que de hecho ya nos fijamos y de hecho no era. ¿Puedo saltar de aquí? ¿Se puede avanzar? Ah, vale. Se puede. Vale, vamos a revisar este de acá. Puede que sea este. Aunque no parece. Y no puedo saltar. Así que... Es un humano que no tiene la capacidad de saltar. Ok. Acá pasamos gorditos. ¿Quién sabe? Esto no se va a poder abrir. No me da la opción igual, ¿eh? No tengo... There is no key in the inventory. Vale. Tendríamos que tener la llave en el inventario. Pero no la tenemos. Aunque... Convengamos que tenemos herramientas. Puede ser algo por acá. Que pueda usar con una herramienta. Esto no. Y si sí, ¿para qué voy a cortar esa cadena? Eh... Y la puerta de acá... Va a ser lo mismo, ¿verdad? Ventana. Bueno, me estanqué. Me estanqué. Acá abajo hay algo. Capaz tengo que buscar la llave. Pero no... Es que en esta oscuridad... Me trato a saber quién encuentra la llave. Ni el dueño, güey. Si quiero robar, soy el peor. Si quieren... Si quieren investigar, peor aún. Están medio raro los soniditos. Acá no puedo hacer nada. Porque me sale como que... No me sale como la mano para hacer algo. Pero... Mi única opción es esto, pero... Me va a salir que no tengo la llave, ¿no? Bueno, lo di todo. No encuentro la llave tampoco. Chévere juego. Espérate. Investiga la mina de carbón Rockwell. Bueno, estamos en la mina de carbón. Y la estoy investigando, pero no veo nada, ¿eh? O sea, no, un último... Pensé que escuché un perro. Una última pasadita. Si no, bueno. No pasa nada. No es que me duela. No es que... No es que haya pagado por el jueguito. ¿Qué es esto? Titular. El gobierno cierra la mina Rockwell en medio de un creciente número de muertos y mineros desaparecidos desde el 4 de marzo del 51. En una acción muy desesperada, el gobierno tomó una decisión de cerrar la mina Rockwell luego de una serie de muertes trágicas y la misteriosa desaparición de más de 100 mineros en los últimos años. La pregunta en la mente de todos. ¿Por qué tardó tanto en tomarse una decisión? Estuvo el gobierno involucrado en algunas maneras impulsando por avaricia o motivos ocultos. Desafortunadamente los misterios de la mina pueden permanecer ocultos para siempre, ya que la ubicación ahora está fuera del alcance del público en general. No se vislumbra una fecha reapertura para los trabajadores. Instamos a cualquier persona que tenga información sobre las actividades sobrehechosas a la que las informe a la policía local. Nuestras esperanzas son que las almas perdidas finalmente puedan encontrar paz. ¿Quién está ahí? Voy a un lugar para poner llaves acá, pero no hay ni pincho. Acá tampoco. No, pues acá no va a haber nada. Bueno, sale Minecraft. Digo yo que sale Minecraft. No veo nada. Acá tampoco hay llaves. Ya fue. Sale su minecraft, gente, creo. Nunca sabremos lo que pasó en la mina Rockwell. Acá abajo no habrá nada. Esto no lo puedo agarrar, ¿no? No me deja, no me deja hacer nada. Bueno, lo di todo. Nunca mejor dicho. Ah, por cierto, no tengo ni siquiera la herramienta con la que entré. No sé por qué.